¡Hola! ¿Cómo están chicos y chicas de Conjunto Musical Didáctico? Este es un pequeño tutorial para aprender a usar el editor de Soundtrap. Soundtrap es una plataforma para crear música y para educación. Si ustedes se loguean por forma propia, se van a encontrar con su perfil. De todas maneras, yo les voy a mandar una invitación para que entren directamente al estudio. Como ven acá en la pantalla, este perfil tiene varias solapas de mis proyectos, mis grupos, administrador, educación, plantilla. Lo que tenemos que hacer es entrar al estudio. Cliqueamos ahí y entramos a un estudio. Nos va a preguntar si queremos hacer música o podcast, le ponemos música. Ahora estamos en el estudio. Esto, para los alumnos que ya manejan software de Sequencer o software de grabación multipista, va a ser absolutamente sencillo. Lo van a poder sacar rapidísimo, ni siquiera va a hacer falta que vean el tutorial. Pero para las personas que no están acostumbradas a trabajar grabando MIDI o grabando audio, por ahí les va a venir bien. También podrían investigarlo solos e ir probando, pero les doy algunas herramientas como para más o menos no ser tan complejo. Esto es una línea de tiempo. Y acá es donde nosotros vamos a ir creando la música. En primer lugar, tenemos que añadir una nueva pista. Cuando ponemos esto nos da un montón de opciones, como ven, para elegir voz y micrófonos. Va a ser para grabar, pianos y teclados, guitarras y bajos, batería, etc. Hay muchísimos. Dentro de cada uno, además, hay muchos instrumentos para elegir. Yo voy a elegir ahora, por ejemplo, cuerdas. Entonces me puso strings. Y me abrió un piano como para tocar. En el piano puedo tocar haciendo click. Como ven, suena. O también puedo tocar con el teclado de la compu, por ejemplo. Exacto. Puedo cambiar otra octava y el menor octava abajo. También puedo tocar conectando un teclado via MIDI o USB. Es lo más práctico y además nos va a permitir grabar pistas de instrumentos con más musicalidad, obviamente. Porque va a registrar el volumen de cada nota y diferencias en tempo y todo eso. Muy bien. Entonces, ya tenemos este teclado. Elegimos el instrumento que queremos. Si clickeamos acá, vamos a ir cambiándolo. ¿Ven? Strings, orquestal. Bien. Tiene que cargar el sonido y luego funciona. Piscicato. Ok, vamos a dejar este. Muy bien. Ya tenemos el instrumento elegido. Tenemos que elegir el tempo con el cual lo vamos a trabajar. El 120 está bien. Puede llegar a ser un poco rápido. Yo lo voy a situar tocando donde está esta manito. A la velocidad que yo quiera hacer mi proyecto. Y debajo me va a poner el tempo. Como están viendo, que cambia el número. Con el cual yo quiero trabajar. Mi promedio es un 84, más o menos. Vamos a poner el 80. Y lo confirmamos. Entonces, ahora el tempo ya está registrado. Muy bien. Estamos listos para poder grabar una primera pista. Como ven, acá está el track nuevo que dice string, section, piscicato. Que es el instrumento que yo quería tener. Y puedo empezar a grabar. Tanto tocando como agregando nota por nota en forma manual. Después lo vamos a ver eso. Ahora voy a poner a grabar. Si me sale, vamos a probar acá. Ahí va. Me va a dar un contador de 8 pulsos. Y largo. Y le pongo stop. Muy bien. No sé por qué no ha sonado el click. Al no sonar el click. Que es como si fuera el metrónomo. Yo no tengo forma de guiarme. Hay algo que no he hecho bien. Por lo cual el click está desactivado. Pero bueno. Al no tener click, probablemente mis notas no estén exactamente ordenadas en el compás. Muy bien. Ahora lo voy a reproducir. Voy a poner. Esta es la línea de tiempo. El cursor. Yo lo pongo al principio. Lo pongo play con la barra. Y escucha lo que grabé. Muy bien. Ok. A mí me gusta así. Queda así. Si yo quiero cuantizarlo. Para llevarlo al tempo exacto y preciso. Tengo que ir, acá a la línea de tiempo. Puedo cerrar el piano roll en este momento Voy a la línea de tiempo y pongo editar En editar tengo la opción de cuantizar Cuantizar por compás, por blancas, por negras es un cuarto Por corcheas es un octavo, vamos a poner corcheas Y ahora va a haber cambiado mis notas Puede ser que la melodía se haya modificado Claro, ¿ven? Porque yo no iba a tempo ¿Qué pasa? Tengo que arreglarlo ¿Cómo lo arreglo? Le doy doble clic Y acá Ojo que tenemos zoom para poder movernos Con la ruedita del mouse Y el alt apretado Agrandamos o achicamos para ver bien Tenemos esta cuadrícula Que son como los compases Entonces vemos que esta primera nota está bien La tocamos Esta es una cochea Debería ir acá En el piano roll Nosotros podemos cambiar un montón de cosas Con esta flecha Simplemente tocamos la nota y la podemos cambiar de lugar Hacer más aguda, más grave Cambiarla en el tiempo Hacer lo que queramos Con el lapicito vamos a lo mismo Editarla Lo que pasa es que podemos alargarla, achicarla Tenemos más opciones Con esta flechita de B vamos a controlar la velocidad El volumen de la nota Para arriba y para abajo Le cambio el volumen de la nota Y por último Con el tacho La borramos Es para borrar notas Entonces Tengo que corregir Mi melodía para que quede a tempo ¿Sí? Vamos a escucharlas desde el principio Vamos a cursar el principio Ok Estoy en borrar Vamos a poner la flechita Una vida, el diablo Sinceramente Vamos a repasar A ver Y este va acá Ahí Ahí Eso Ahora supuestamente Está cuantizada y a tiempo Escuchémosla Perfecto Vamos a alargar notas Cambiar de lugar Probar Etcétera Cerramos el piano roll Volvemos a lo que es nuestra vista En línea de tiempo Vista de edición Y podemos seguir agregando cosas Ya les decía Con teclado O en forma manual Porque yo puedo agregar una pista Y decir Bueno De piano a teclado ¿Sí? Y puedo Escribir Si voy al piano roll Rollo de pianola Puedo escribir las notas ¿Ven? Las puedo poniendo así Donde me parezca a mí ¿Se dan cuenta? En forma manual Tengo que ir agregándolas Se puede hacer a mano Como quien escribe una partitura Va escribiendo las notitas Pero bueno Por ahí la forma más práctica Es la grabación Y después la cuantización Ok Muy bien ¿Qué más? Podemos constantemente Como este es un proyecto Que es online Es una página Vamos guardando Por ahora no tiene nombre la canción Desde aquí Podemos ponerle un nombre Tocamos acá Y lo ponemos un nombre Muy bien ¿Qué pasa con el audio? Vamos a agregar una nueva pista Y le vamos a poner Voz y micrófonos Entonces Ahora va a pasar lo mismo que antes Solo que yo voy a grabar el audio Pongo el cursor al principio De la línea de tiempo Me va a dar otra vez Al ponerme a grabar Me va a dar ocho tiempos para empezar Solo que a mí no me está sonando el click Porque no lo he configurado bien Pero bueno Y voy a tratar de cantar las mismas notas Aunque por ahí no me va a salir muy afinado Pero lo voy a intentar Muy bien Escuchémoslo Ahí quedó el audio grabado Ya tiene forma Como ven Waveform Una forma Y lo escuchamos Muy bien El audio también es editable O sea que Yo puedo hacer distintas cosas con el audio Se puede cortar en algún lugar Con el click derecho del mouse Podemos cortar una parte Quitar una parte Cambiar Cambiarle la tonalidad Etcétera, etcétera Y si les cuesta afinar Como en mi caso Podemos poner auto-tune En el auto-tune Tenemos que elegir la tonalidad Elegimos lo mayor En este caso Y nos pregunta si leve Mediano Vamos a ponerlo por ahí Y podemos guardar Entonces va a corregir Mi canto Y lo va a afinar un poco Para que suene un poco mejor Veamos qué pasó Volvemos al principio Ahí está Hay que ver un poco más prolijo Lo podemos guardar de vuelta Al proyecto Y una vez que hemos agregado Todos los instrumentos que queremos Podemos hacer una base de piano Con un teclado MIDI Podemos agregar cuerdas Podemos cambiar el instrumento Desde cada track Esto se llama track Tenemos un lugar acá Con tres puntitos Para renombrar el track Duplicar la pista Eliminarla Importar un archivo MIDI Que ya tengan Exportarlo como MIDI O como audio Y el color Y una vez que terminamos Nuestro proyecto O ya pensamos Que ya estamos listos Podemos poner Si le ponemos guardar En realidad lo está guardando En los servidores De Soundtrap Si le ponemos exportar Lo podemos exportar Como MP3 Como WAV O como MIDI Lo que pasa es que si hay audio De por medio El tema de MIDI No va a guardar el audio Y ya lo podemos tener Por último Para los que lo quieran usar También en otras clases O en otros lugares Podemos compartirlo Y esta es la parte Que más me interesa De esta plataforma Que es la que tiene que ver Con Trabajo colaborativo O sea que cada uno Puede ir agregando Pistas A un trabajo O corrigiendo Entonces Cuando ponemos compartir Vamos a agregar El mail de una persona Le vamos a poner Invitar En ese momento Nos va a dar Probablemente Les va a mandar un mail A la persona Con un código Para que entre Directamente al estudio O sea que yo Cuando prepare Ahora voy a preparar Alguna pista Van a entrar Directamente al estudio Para trabajar En un proyecto en especial Lo ideal sería Que Donde dice Nombre de pista Si por ejemplo Ahí tenemos piano ¿No? Supónganse Le pongan el nombre De una persona Y luego El nombre Del instrumento Entonces ya sabemos Quien está trabajando En esa pista Y no vamos a A Modificársela Porque si ya la armó No se la vamos a modificar Cuando trabajamos En forma colaborativa Podemos Vamos a ver Una ventana acá Distinta Donde vamos a ver Que personas Están conectadas Y podemos Enviarles mensajes Y podemos También Sincronizar el proyecto Porque a medida Que uno trabaja Uno sincroniza El proyecto Y a la otra persona Le aparecen los cambios Y viceversa Nos va a avisar Cada vez que alguien Haya hecho algo Y podemos Ver que cambio Se hizo Que se agregó Siempre El guardar Como para tener El proyecto Guardado Muy bien Y por último Hay tutoriales En video O sea que pueden Mirar esto también Como para ayudarse Un poquito Y nada Nada más Este icono Es para invitar Personas Colaboradores Es lo mismo De antes Yo le pongo Invitar Y me voy a tirar A quienes quieren invitar Este icono Es para agregar Ya pistas Armadas Loops O groups Armados De distintas cosas Si quieren empezar Con algo Ya armado Tienen de todo Hay cosas de batería Un montón de cosas Ok Por ejemplo Si yo quito esto Ya puse Acá Una Un loop De batería Seguramente Pero bueno Hay muchísimas cosas Que se pueden hacer Es muy completo Así que Nada Cuando terminan Salen del estudio Le está preguntando Si quiero guardar Los cambios Le voy a decir que no Porque había borrado Mis cosas anteriores Y ya Como ven Para los que le interese Para otros trabajos Se pueden Se puede trabajar Como alumno O como profesor Yo estoy registrado Como profesor En mis grupos Tengo grupos De conjunto musical Cada uno tiene un código Cuando le llegue La invitación También le va a llegar El código Y van a poder entrar Allí voy a ir poniendo Algún proyecto Para que Por ahora Uno solo Para que trabajemos En conjunto Bueno Espero que les haya servido Este tutorial Sé que no va a cubrir Todas las necesidades Que tengan Pero bueno Por lo menos Espero que les ayude En algunas cosas Les mando Un abrazo Y un beso Y nos vemos pronto Chau